Hola, mi nombre es María y estoy aquí para compartir con ustedes mi increíble experiencia con Profundica, la crema antibacterial que es la respuesta para una piel sana y libre de hongos. Quiero contarte cómo este producto revolucionó mi vida y cómo puede transformar la tuya también. ¿Alguna vez ha tenido situaciones en las que tuvo que lidiar con problemas de hongos en la piel? El picor, la descamación, la irritación e incluso el mal olor pueden resultar sumamente incómodos y afectar a nuestra autoestima. Eso es exactamente lo que experimenté durante mucho tiempo, hasta que encontré Profundica. Este producto ofrece una protección completa y eficaz contra hongos y bacterias, eliminando el exceso de sudor, evitando el mal olor y tratando los hongos en los pies. Además, deja la piel más suave y flexible, aportando una sensación de confort y bienestar. ¿Conoces esa sensación de malestar que provoca la presencia de hongos en la piel? Con Profundica, esto es cosa del pasado. Su fórmula fue desarrollada en base a una prescripción militar comprobada, lo que garantiza resultados eficientes y duraderos. Una candidiasis de la piel puede causar una variedad de síntomas desagradables, como picazón, esfoliación, irritación, agrietamiento, sudoración excesiva y un olor desagradable. Y no es solo una cuestión estética, sino también un problema de salud que puede derivar en complicaciones más graves. Es por eso que el tratamiento y la prevención son tan importantes. Profundica actúa directamente sobre los hongos responsables de estas infecciones, eliminando todas las especies de hongos presentes en la piel. Componentes potentes como el aceite de hoja de melaleuca alternifolia combaten las bacterias y las esporas de hongos, evitando que la infección se multiplique. Además, el ácido salicílico protege y reduce la sudoración, combatiendo el mal olor y regenerando la piel dañada. No podría estar más satisfecho con los resultados obtenidos al usar por fundica. Mi piel está más sana, libre de hongos y con una sensación de bienestar que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Es asombroso como un producto tan simple puede marcar una diferencia tan grande en nuestras vidas. Entonces, si está cansado de lidiar con los síntomas desagradables de los hongos en la piel, no pierda más tiempo. Haz tu pedido ahora mismo ya que solo quedan 8 unidades en stock. Haz clic en el enlace oficial en la descripción del video y obtén tu porfundica con un descuento especial del 50%. Aprovecha esta oportunidad y recupera la salud y belleza de tu piel. No esperes más. Pide ya tu porfundica y dile adiós a los hongos de una vez.